Buenos días a todos y a todas. Tengo que confesar que estoy haciendo un esfuerzo enorme para vencer el pudor que me da hablar después de Horacio, Ricardo, de Adriana y delante de ustedes. Pero lo quiero hacer, voy a ser muy breve, así no... pasamos a otras efectividades conducentes. Yo quiero tomarme de la idea de brindis que recién señalaba Horacio y brindar por dos o tres cosas. Primero, no puedo dejar de hacer un brindis en esta casa, en este lugar que tan generosamente se ha puesto a disposición como siempre por algo que sigue siendo importante y que sigue siendo fundamental, que es por la unidad de los trabajadores argentinos. Por unidad de los trabajadores argentinos, que va más allá de eventuales diferencias o profundas confrontaciones de sus dirigentes. Si alguien cree que el mundo del trabajo, que incorporó 6 millones de nuevos trabajadores a partir del 2003, donde el 65% de esos 6 millones son menores de 30 años, si alguien cree que el mundo del trabajo va siendo igual al que conocimos durante los últimos 30, 40 años, se equivoca y mucho. Y esas transformaciones y esos cambios no los vengo a anunciar yo acá, que no soy nadie. Están ocurriendo en el día a día de la lucha cotidiana, en el día a día de las movilizaciones, en el día a día de los congresos de delegados, en el día a día de los puyos de capacitación. En todos esos momentos, la presencia de una nueva generación de trabajadores es muy fuerte y va a tener su incidencia en los tiempos generosos. Por eso quiero unidad, por esa unidad de los trabajadores. En segundo término, quiero brindar por carta abierta. Horacio, Ricardo y Adriana lo han dicho de maneras hermosísimas. Yo también, y mi presencia en todos los brindis y en muchas de las actividades de carta abierta tuvo ese sentido, por lo menos desde lo personal, expresar mi absoluta convicción de la importancia, de la trascendencia y de la necesidad de carta abierta, de la necesidad de carta abierta. Porque también es necesario para adelante carta abierta. Se ha hablado mucho de lo que significó y comparto lo que se dijo y sobre todo lo que Ricardo Oster acaba de decir sobre el brindis de carta abierta. Pero hay un futuro para carta abierta. Un futuro muy importante. Que consiste en seguir siendo lo que fue. En seguir ampliándose sobre sí misma. En seguir convocando. ¿Y saben por qué es importante? Porque expresan parte de la construcción de un bloque. No sé si con pretensión de bloque hegemónico, ojalá. Pero de un bloque que es parte del legado de Néstor Kirchner. Y tiene que seguir siéndolo. Sobre todo porque llegan a sectores muy importantes en la construcción de cualquiera ser de hombre. Bueno, y anticipo que yo preferiría que buscáramos más originales en la búsqueda de nombres. Solamente con los iniciales no me parece que lleguemos muy lejos. Pero quiero decir que, miren, ustedes tienen, junto con tantos otros, tienen que ser portadores de la solidaridad, de la lucha, de la denuncia, del debate, de lo que hoy está pasando en la Argentina, de la catástrofe social que hoy vive la Argentina. ¿Y saben por qué se los digo? Porque una vez en la Argentina, en el año 1995, la mayoría votó a un presidente con 16% de desocupación. Y eso no puede volver a ocurrir. Y vamos en camino de que eso ocurra. Y en eso, Carta Abierta, tiene una tarea de denicismo, de denuncia, de emisión de información, de generación de debate, el retroceso. Estamos viviendo en términos de la democracia vinera una contrarrevolución en la Argentina. Y no podemos ser espectadores. En los 90 habrá sido por lo que habrá sido. Hoy no hay ninguna de las razones por las que fue, que pueda ser es vivida en este tiempo. Hemos vivido 12 años de enorme concientización. ¿Ustedes creen que el avance no hubiera sido mucho más rápido en este año si no hubiera habido el estado de conciencia que quedaron de los 12 años, de las instituciones que tuvieron que respetar? Hubiera sido mucho peor. Entonces, yo le pido, mientras que la celebro, le pido a Carta Abierta Santa que ese rol no lo deje de cumplir. Porque lo pueden cumplir. Le sobran calidades, cantidades, expertices y capacidades de penetración. El último brindis es por todos y cada uno de ustedes. De verdad, porque han sido protagonistas de la historia. Y no olvidarnos. Todos y cada uno de ustedes. El colectivo de Carta Abierta, pero además todos y cada uno de ustedes. Y yo, ya no solamente en nombre mío, yo no me puedo adjudicar demasiadas representatividades, pero en nombre de mucha gente. De mucha gente que se sintió interpelada por ustedes, que le diría ávidamente y los citaba durante todos estos años. Quiero hacer este brindis con ustedes. Y termino, y acá sí voy a asumir alguna representación, diciéndoles, bueno, dos cositas, dos avisos parroquiales. Uno, Jaime ya lo comentó y quiero decirlo, que a mí ha sido tal vez una de las cosas más gratificantes del año de haber podido presentar el proyecto y que se haya votado con unanimidad en la legislatura para que la señora González sea declarada. Y el segundo, el segundo es informarles que el próximo 21 de diciembre, el bloque del Frente para la Victoria, en la legislatura de Buenos Aires, va a estar en Jujuy acompañando a Miguel Luchárez. ¡Aplausos! Gracias por haberme dejado hacer mucho de la palabra, espero haberla sorteado con alguna dignidad y de nuevo, muchos años para Carta Abierta y muchas gracias para Carta Abierta. ¡Aplausos! ¡Aplausos!